Genial. En primer lugar, arrastra el vídeo de fondo a la pista V1 de la línea de tiempo y el otro vídeo en la pista V2. Coloca el marcador de tiempo sobre el vídeo de arriba. Haz doble clic sobre la previsualización de tu vídeo para poder cambiar su posición y escala. Arrastra los circulitos blancos para cambiar la escala. Mantén presionado clic izquierdo sobre tu vídeo y arrastralo hasta la posición que necesites. Para hacerlo de forma más precisa, vea el panel de controles de efectos y en la pestaña de movimiento podrás cambiar los valores de la posición y la escala manteniendo pulsado clic y arrastrando o escribiendo los números manualmente. La opción de escala uniforme se encarga de mantener la misma proporción de aspecto, es decir, que no se deforme, aunque cambies la escala. Si la desactivas, puedes manipular la escala vertical y horizontal de forma completamente independiente. También puedes reducir la opacidad para hacer el vídeo un poquito más transparente.